Rebota, una especie de rebote contra el piso en un momento que cae Seguen atendiendo entonces a San Felipe Y ahí está el ventaja que le van a poner sobre el cráneo El jugador quedó conmocionado por el choque muy fuerte con el defensor peruano Tiene sangre en la camiseta, ahí está, tendrá que cambiarse esta camiseta No puede seguir así Sí señores, lo vemos en pantalla Ahí va recalentando A la gente del Departamento Médico de la Selección Ecuatoriana Que el arranque no más